En una primera etapa, trataremos de ser todo lo flexible posible los primeros días, pero la ley establece el registro de quienes usan la motocicleta y que tienen que estar identificados, y eso es lo que pasa con el registro, y nosotros esperamos que todas las personas que usan motocicleta se registren. El ministro de Interior fue abordado sobre el tema tras participar como invitado a una misa en la Catedral que ofreció la Comisión de Desarrollo Provincial por la celebración del 25 aniversario de esa institución.